Muchas gracias, les mando un cordial saludo al alcalde auxiliar, Freddy Roberto Román. Nos encontramos de fiesta por las fiestas patrias de independencia que ya se acercan. Este año tenemos diversas actividades en donde también tenemos ahí la noche cultural que es el 14 de septiembre, tenemos también un concierto después para todos aquellos amantes de la música que pueden venir a visitarnos, un concierto con un grupo invitado que viene directamente desde la capital, se llama Sonora 502, la investidura de las reinas, eso será desde la subida de la bandera hasta la noche cultural, eso será de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la cual usted nos podrá acompañar en la noche cultural. La entrada es totalmente gratuita, en donde además de ello también hay juegos mecánicos, el cual puede disfrutar con toda su familia, está la rueda de Chicago, los carros locos, los petidos, los trencitos, los camioncitos, las ventas de comida típicas, usted podrá disfrutar de todo este evento ese día. El 15 de septiembre habrá el desfile, actividades deportivas, la cuadrangular, habrá ciclismo, habrá maratón, habrán eventos para jóvenes, niños, actividades también culturales en donde usted podrá disfrutar de una diversidad de eventos que tendrán en toda la aldea. Les hacemos la más cordial invitación para que nos pueda visitar, vamos a tener unos lugarcitos un poquito aquí cercanos, en donde ahí el personal, tanto del comité como de auxiliatura, le estará indicando en donde podrá parquearse. Y la aldea del sitio siempre se ha caracterizado por ser amable con todos sus visitantes, entonces les hacemos la más cordial invitación para que puedan acompañarnos el 14 y el 15. Habrán eventos totalmente gratuitos, en cualquier lugar de nuestro país se paga una cantidad no menor de 100 quetzales por asistir a uno de estos eventos, aquí es totalmente gratis. Le agradecemos mucho a la Municipalidad de Patzún por su valioso apoyo, al señor Carlos Sir por todo el apoyo brindado, y a toda la Municipalidad en sí, su corporación, encabezada por el alcalde Reyes Patalios, que también hacen posible que de esta manera tengamos una distracción sana, en donde ese es el objetivo, que tengamos una distracción sana, en donde toda la familia pueda salir del estrés diario del trabajo y pueda disfrutar un momento, y así también celebrar los 197 años de nuestra independencia de nuestro país, y el sitio los espera con los brazos abiertos. Desde todo nuestro municipio, Patzún, y algunos que nos estarán visitando de otros lados, y para todos nuestros paisanos que nos ven, pues también nos pueden seguir por las redes sociales, en la página oficial de la Municipalidad, en la página oficial de la Aldea del Sitio, el sitio tierra, gente humilde y bendecida, usted nos puede seguir a través de esas páginas, en donde esperamos que sea de un buen agrado este momento, y que todos podamos disfrutar un momento sano en familia. Así es como la Aldea del Sitio, la espera ya con los brazos abiertos, con estos juegos mecánicos, como ustedes los están viendo, y todos los eventos que se estarán realizando el día 14 y 15 de septiembre, celebrando otro año más de nuestra independencia de nuestro país, esperamos que usted nos pueda visitar, será muy bienvenido, lo esperamos con los brazos abiertos, y esperamos que pueda disfrutar de este evento, usted puede ver ya algunos juegos mecánicos, en los cuales ya están funcionando, y los cuales también no puede esperar hasta esas fechas, puede venir en el transcurso de esta semana, puede venir a disfrutarlos, en donde también hay comidas, bebidas, en donde usted lo puede disfrutar en familia, los esperamos, el sitio siempre lo esperará con los brazos abiertos, para nosotros será un gusto poder contar con su visita, con su presencia, y nos sentiremos muy contentos de que usted lo pueda hacer, y es una ocasión muy linda para que nos pueda visitar, y los esperamos a todos en familia. Muchas gracias.